hola qué tal bienvenidos a en shock el día de hoy les vamos a presentar en exclusiva a la que fuera la segunda madre de luis miguel no se lo pierdan estamos aquí en shock hola qué tal amigos de shock mi nombre es jorge carvajal y bueno el día de hoy como ustedes podrán ver estoy acompañado nada más ni nada menos que de felipe cruz el philip cómo está mi philip hola muy bien gracias el que de amarillo se viste pues es porque no encontró otro color cuando lo va a comprar el que tenía el 70% por eso oigan pues el día de hoy tal y como se los comenté en un principio vamos a presentarles a una mujer que gracias a la constante digamos convivencia pues se convirtió como la en la segunda madre de luis miguel les voy a contar un poquito lo que pasó resulta que hace apenas unos cuantos días tuvimos la oportunidad de estar en acapulco verdad que rico que rico muy rico acapulco si vayan vayan de verdad vale muchísimo la pena pero bueno además de que estuvimos visitando la casa de luis miguel esa famosa casa que ya muy pronto se va a convertir en un elegantísimo hotel y grandísimo verdad porque ya ya se llevaron de por medio varias varios terrenos es caminar kilómetros y kilómetros y sigues todavía dentro de la propiedad y dicen aparte que va a ser para gente con poder adquisitivo no claro imagínense estar oliendo esas paredes que dejaron quien sabe qué cosas de luz miguel pues va a estar bueno el caso es de que estando allá justamente en barra vieja tuvimos la oportunidad de 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 ir a un restaurante que se llama el restaurante betogodoy que es muy conocido desde hace mucho tiempo es un lugar de tradición es un lugar familiar pues digamos que lo lo el principal atractivo pues obviamente es la comida y el pescadito a la talla que tal mejor pescado a la talla delicioso delicioso pero además les voy a decir fíjense este restaurante es justo el último el último de barra vieja el último donde justo donde está la laguna que se une con el mar eso es muy bonito y entonces ahí hay muchos restaurantes de ese tipo sin embargo este de betogodoy pues ha logrado convertirse en uno de los de los más importantes tal es así que han ido personalidades de todo tipo desde presidentes o expresidentes presidentes en función todo tipo de políticos artistas los vamos a dejar con esta entrevista porque de verdad que está muy bueno la señora se llama gollita de godoy que es la viuda de don beto godoy que lamentablemente murió hace aproximadamente dos años y este pero doña gollita pues no se quedó ahí al tanto del restaurante junto con sus hijos y sus nietos y están trabajando pues pues muy muy fuerte pero ella en esta entrevista nos cuenta pues cómo conoció a luis miguel cómo llegó luis miguel a ese restaurante este lo que pasaron y lo que les tengo que contar que resulta que gollita se convirtió así como como decirlo como en la tutora de alguna manera de sergio gallego basteri cuando estaba chiquito sergio como del nueve añitos este gollita nos va a contar pero les adelanto que sergio pasó muchísimos días viviendo en ese restaurante conviviendo con todo mundo y aquí se van a enterar quién lo iba a recoger cómo iban que pasaba que decía luis miguel todo todo se van a enterar y este de verdad que es una entrevista muy bonita que queremos agradecerle a doña gollita de godoy porque este pues tuvo la la confianza de darnos esta entrevista la gentileza la amabilidad y sobre todo pues las facilidades que nos prestó para realizar el trabajo y lo mejor que hasta nos invitó el el pescado a la talla bien rico vieran entramos bien a gusto no estuvo no era la intención pero no es que nosotros de hecho llegamos como clientes nunca pensamos encontrarla ahí ni enterarnos de esta historia ya cuando estábamos ahí bueno platicamos con ella y nos dio esta entrevista que los queremos dejar disfrútenla les va a gustar les va a quedar re bien doña gollita es un amor la señora y cuando vayan a capulco no dejen de ir a este restaurante el restaurante de beto godoy en barra vieja al fondo de barra vieja y bueno pues los espero aquí el lunes pero los dejamos filip con esta entrevista y saludos a doña gollita a doña gollita godoy este mi nombre es jorge carvajal yo soy felipe cruz y esto es en shock hola gollita cómo está muy bien señor si bien oiga cuéntenos un poquito sobre este lugar el restaurante de don beto godoy ay sí pues ya lo ve mire pues para mí hermoso cuantos años vamos a cumplir 50 años nunca se imaginó gollita que iba a ser tan famoso el restaurante de todo el de 100 años lo oiga que vamos pues no como me imagina que vivirá tantísima gente oye gente muy conocida ha venido vamos a quien recuerda de famosos que han pisado para aquí ay pues luís miguel para empezar de fotos de diferentes que no ha ido más de veces ha venido y este tiene ya como un año que no tiene un año tres de ese algo así recuerda cómo fue la primera vez que llegó aquí el miguel pues llegó luego los beceros lo conocieron llegó en lancha llegó en lancha este manejando en su lancha solito no con otro señor un señor un cortito alto que es como que lo cuida mucho el guarura seguramente y este porque bueno le platico eso porque como cuando está comiendo que llega alguien que quiere acercarse él no lo deja pero él le dijo le dice que como que le dice que se calme y se para y los o con la mano los saluda los que no saben más mirando y si llegó en su lancha y se bajó normalito y se baja ya debe sergio desde que tenía nueve años a veces era año chiquitito allá en una le traía una lancha de esas de agua y él la manejaba y nada más venía un señor con él y me lo encargaba como quiera como se dio cuenta que yo le ponía a pase otro empleado que lo cuida y llegaba le dejaban aquí hacer que aquí me lo dejaban tres altos días aquí comí y todo hasta que lo venía tres ya veces ya oscureciendo y cómo soportaba sergio pues como cualquier niño pero no le contaba cosas no nada 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 más este pero si era muy serio dicen no el niño el niño pues fíjese como ahora sí pienso yo que si se creó así solo que se creó así bien pues porque este mi educadito el niño si le daba té pues él iba corriendo si le daba té pues él iba corriendo o si quiere comer me dice que lo quieras porque le decimos ya le daba yo de comer pero mientras le encantaba andar en nada pero ahora ya de hombre ya no ha venido dejó de venir hace muchos años dejó de venir o a lo mejor viene pero pues ya no lo conozco ya oiga y volviendo al tema de Luis Miguel Luis Miguel cuando viene aquí que pide que come caldito y camarón y comer poquito porque comer tres cuatro camaroncitos nada más y caldito y unos dos tres sopecitos y hasta ayer ay en serio o comer puro pescado no tiene nada nada puro pescado pero también se come poco no es muy excéntrico pero no como dicen no es como cualquier muchacho que él no no crea que es este que se lo va a acercar que no deja que se le acerque es mentira se lo hace le acercan o él lo saluda con la mano que ve que lo están mirando y si hablaba con usted con su esposo con mi esposo con mis hijos con este siempre las veces que vino vino solo siempre con un señor nada más nunca ha traído así una mujercita no oiga y a usted como le decía si usted le decía solecito el que le contaba a él mi madre así y me abrazó y que no me doy cuenta estoy mirando algo los pájaros le doy de comer él llega por atrás y me abraza y me dice mi madre ya lo veo muy solecito es muy buena aquí lo queremos mucho 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 a Luis bien solecito oye y a Sergio cuánto tiempo se lo dejaron varias veces varias veces sí varias veces y él con confianza y él me lo dejaba todo el santo día y él me lo dejaba porque no se quería ir por andar en la lancha en la lancha y el tapapuente y yo le dije no deje así de vuelta se me deja caer y nunca tuvo un accidente el chiquillo no piense nunca a una vez se le acabó la gasolina a María Laguna pues como siempre no te vayas para allá además aquí entre que se acabó la gasolina y este y en la hora que no corrió a decir que ya no que dejó de trabajar su lancha y él decía a mi esposa a hacer la gasolina a ver vayan a ver le ponía gasolina y ya otra vez ya llegaba Luis Miguel y se lo llevaban pero venía Luis Miguel directamente por él por él sí verdad que sí lo quería hacer ay sí él era pues yo lo veía muy amable con Sergio se llama como el hermano mayor el cariño que le debía tener es bueno ese pobreza ella es ese cariño oye nunca le habló de su mamá no y yo le pregunté me daba pena claro yo no voy a meter la pata yo que le pregunté para su mamá pues no sé que me dará problemas ay ahí entre como ahora ya ves que que no está muerta que sí está muerta que pensaba usted conociendo a Luis Miguel y viendo en la serie toda esa historia que le provocaba ay pues unas cosas tristes ¿no? y no casa yo con el papá ese tío tal por cual como lo trataba como que hasta le daba droga ay no yo creo pura mentira sería ¿verdad? compadre ¿cómo le va a dar? ahora resulta que a lo mejor ni era el papá a lo mejor ¿verdad? pero usted se lo veía como vicioso cuando venía aquí al contrario sí sí no no lo vi nunca lo vi así a él que que un rayito ¿no? siempre bien y amable y cuando venía por Sergio venía también en la lancha o ya venía en carro venía en lancha ok venía en la lanchita y se iba o venía en su carro siempre venía en la lancha y venía en el carro y no le pagaban nada por su servicio puesto por esa ayuda que él iba a cobrar un poquitito esta pena me da oye y Alejandro usted no lo conoce o también dice que no no lo no lo nunca lo vi a ese este muchacho quién sabe nunca o venía pero yo no sabía que que era porque pues Luis Miguel pues todo mundo lo conoce si llega aquí el alboroto ay señora ahí está Luis Miguel ahorita viene a saludarlo y las fotos como se vieron usted se las pidió una fotito o una foto no si le digo que una foto ahora le digo hasta le dije con la primera foto que vi no que vi una vez porque tiene ya varios años está más como más de 30 años mire le digo quiero la foto para colgarla y donde están todas sí 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 ay cuelgueme no más que él me vaya a colgar aquí jajaja no como cree que te voy a colgar el peco eso no la foto oye y que otros famosos han venido aquí sí pues Gael García apenas lo conocí y que tal Gael y también Luis Amaro sí y lo conocí porque vinieron a filmar una película la última creo una película y le pidieron permiso de usar el baño de mujeres pero que no lo iban a a ellos lo iban a usar todo el día y nos pusieron un camión para que fueran mis clientes al baño pero que en otro baño de mujeres y allá iban se les avisaba pues tenía que ir me ir avisando porque aquel baño y el que sabe que traje traía porque una de mis nietas que está ahí este le dijo que se quería hacer una foto o eso y lo dejaba y ya este le mandó decir él que pues que no podía salir por el traje que traía pero mañana que estoy para que tome la foto con ella y dice que va a querer abuelo a tomarse hoy está bien enojada mi mierda y que viene otro día a tomarse la foto y es la que tengo ahí colgadita con ella que buena onda no que buena onda si bueno le digo si son bonitos los artistas y son bonitos los artistas no se ha topado con ningún pesado o si? y con ningún codo te quiera regalado el pescadito no nada nada que la foto lo todo mundo apenas se fue y iba Lupita D'Alessio aquí este el viernes pero creo que cada tercer día aquí está mucho viernes para acá mucho le gusta este y Juan Gabriel nunca estuvo aquí? ay si vino una vez vino pero pero pues no quiso que le tomara la foto porque mire como estoy de fachoso como voy a salir la foto estoy feo y así de fachoso y yo le decía aunque sea así fachoso si no le voy a tomar todo el cuerpo le digo no mire no y dice voy a venir si pero yo te cuido no la llamo y ya ahí hasta ahí llegó Juan Gabriel pues si y comía bien? por todo el gordito si comía bien este Juan Gabriel Juan Gabriel comía bien también aquí tiene casa Verónica Castro ah si pero ella no ha venido? tengo foto ahí de Verónica yo venía con con esta como se llama? la que es esposa ahora de Peña Nieto Angélica Rivera? Angélica Rivera ah en serio? ahí la tengo la foto y Angélica que tal? tengo hasta tres fotos diferentes porque mucho venía ella como hacía miras que con esta la Gabriel como venía ah si con Cholestad con Yolanda Andrade también con varias artísticas de mi es tres veces tengo tres fotos de ella y Angélica Rivera que tal? en aquel tiempo? pues muy sencilla muy este y bonita y jovencita joven joven pero ahora ya no se paró por aquí? no ya se casó en en otra cosa jajaja invita a la gente a que vengan aquí al restaurante de Tobodón ay si al lindo turismo que está viniendo que venga a Acapulco al hermoso Acapulco ya ves las playas tan bonitas hermosas no hay otro lugar como Acapulco no pues no no hay otro lugar aquí a Acapulco lo esperamos y aquí a Beto Godoy para que? y usted las va a recibir? yo las recibo si siempre estoy ahí afuerito oye y mándale un mensaje a Luis Miguel que venga que no se olvide de usted ah si solecito aquí te esperamos solecito en Beto Godoy al restaurante Beto Godoy no se te olvide aquí te queremos bastante y quiero ver a Sergio que jamás vino por favor que se acuerde de aquella lanchita que usted le prestaba en la lanchita Sergio tengo muchas ganas de verlo así es que aquí nos esperamos al solecito y a Sergio muchas gracias Godoy aquí estamos Susana muchas gracias 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 gracias